Queremos hacer más simple y flexible la tarea de los agricultores y ganaderos. Por eso, para que el camino administrativo hacia las ayudas sea más fácil, la solicitud única de la PAC incorpora novedades en la condicionalidad reforzada que todo agricultor o ganadero debe cumplir para recibir las ayudas directas. Así, por ejemplo, ahora es posible labrar a favor de la pendiente en pequeñas parcelas o cultivos leñosos plantados antes de 2023, cuando no sea viable hacerlo transversalmente. También se flexibilizan las normas para que se pueda abonar en verde y realizar labores poco profundas en los cultivos herbáceos. Además, se permite hacer uso de las cubiertas inertes en leñosos en parcelas con una pendiente superior al 10%. Los agricultores pueden elegir entre una rotación anual de cultivos en un tercio de su explotación o una diversificación anual de los mismos. Se elimina la obligación de dedicar un porcentaje de la superficie a elementos no productivos sin perder de vista la mejora de la biodiversidad. Otra de las novedades es que, a partir de 2025, se permite reducir la carga ganadera mínima en ciertos casos, de forma permanente o temporal, en el caso del pastoreo extensivo. Para la siega sostenible, se amplían los períodos y se reducen los requisitos de corte. Se han establecido nuevas normas para las franjas de biodiversidad, zonas de no cosechado, islas y cubiertas en cultivos leñosos y secanos. Se permite elegir el método de mantenimiento de la cubierta vegetal. En cultivos de secano y secanos áridos, se flexibiliza el establecimiento de cubiertas, permitiendo las calles alternas, las labores superficiales de mantenimiento y, en secanos áridos, establecerla sólo en el 50% de la superficie declarada. Se eliminan los controles de condicionalidad reforzada para explotaciones pequeñas de hasta 10 hectáreas desde la Solicitud Única 2024. Además, estas explotaciones no estarán sujetas ni a controles ni a penalizaciones. El uso de fotos georreferenciadas será voluntario y permitirá evitar controles en campo si el agricultor lo prefiere. Las anotaciones en el cuaderno de explotación podrán seguir realizándose en papel o en formato digital según decida el agricultor. La nueva normativa de la Solicitud Única de la PAC te hace la vida más sencilla para que te puedas centrar en tu negocio agrícola o ganadero. Con menos trámites. Con más flexibilidad. Rural. Vital. Sostenible. RedPAC. Más impulso al medio rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!